No me importa la opinión de las personas Toda mi atención está entre las nalgas de esa culona Estoy fumando hierba y haciendo la música que me apasiona Unos me escuchan y se emocionan, otros son haters y me los succionan Esto es exclusivo, todos suenan igual por ahí Ustedes saben que después de mí no existe nadie que rapee así Los veo desde el VIP como todos se tiran entre sí Yo soy un ángel caído, no me acostumbro a vivir aquí Tengo un asuncló, esto cambio de color La amistad es para ti, que vive el amor Acostumbrado al pecado, perdóname Dios Y perdónalos a ellos porque yo no Éstasis and sex, en una cama acabemos tres Tengo en cuatro a mis dos ex, un trío y un TNT No me saluden si me tienen bronca, ustedes lo saben, yo también lo sé No sigan intentando tumbarme, que hagan lo que hagan, seguiré de pie Se creen Scarface hasta que llega Sosa La mala vibra de personas envidiosas No impide que se me sigan tanto las cosas Botella pa' mis brocos, estamos vivos y re locos Hoy vamos a brindar por los que creían que no Yo sabía que se iba a dar y se me dio gracias a Dios Tienen la barriga llena y quieren mis pedazos, son unos golosos El cel no sonaba, ninguno llamaba porque supuestamente no era negocio Y no le jale bolas a ningún famoso, ni subí pisando a mis socios Ahora me llaman y el teléfono está en modo avión y yo estoy en modo odioso Mucho flow, mucho flavor, cuando canto se enloquece la baby Mucho cushion, ni rolling paper Purple Haze, Los Ángeles, Laker Yo tengo el control como un gamer Mi lídica da corriente como Taser Vivimos echando humo como Paper Ustedes son de juquetes como Crazer Se creen Scarface hasta que llega Sosa Le hice el amor y le compré una retro rosa Al día siguiente se convirtió en tu ex esposa Botella pa' mis brocos Estamos vivos y re locos Hoy vamos a brindar por los que creían que no Yo sabía que se iba a dar y se me dio gracias a Dios Botella pa' mis brocos Estamos vivos y re locos Hoy vamos a brindar porque se lo metí a las dos Yo sabía que se iba a dar y se me dio gracias a Dios Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video